Simple y sencillamente porque si quieren un Superman más joven, alrededor de 25 años, que Henry Cavill tiene 39, 40, pues obviamente el Batman de Ben Affleck era más grande de edad que el Superman de Henry Cavill. Por lo tanto, no puede ser el mismo Ben Affleck. Tiene que ser alguien que sea unos cuantos años arriba. Así que si tiene 25 años Superman, Batman va a tener 30, 35 años, creo yo. Entonces, en ese sentido no creo que sea Ben Affleck. Ahora bien, en general, si tú ves que el universo anterior estaba, todo mundo metía la mano, que no tenía coherencia, que sacaban películas, que lo único que tenía cierta coherencia y conexión era lo mismo que estaba haciendo o produciendo Snyder, que dejó de hacerlo en el 2017. Lo dejó de hacer. Entonces ya tiene muchos años. Y ahí quedaron los remanentes porque empezaron, el estudio empezó a hacer, a expandir el universo, empezó a hacer Shazam, Blue Beetle, Batman de Pattinson, el Joker, la producción de Bat y Chica que terminaron cancelándola. Se fueron con Suicide Squad, lo ampliaron, pero se hizo de chicle, lo estiraron y se les cayó como chicle, se les aguadeó. Y lo único que tenía cierta estructura era precisamente esta trilogía Man of Steel, el hombre de acero, Batman contra Superman y la liga de la justicia, la versión de Snyder. Y luego esto que pasó con que llega Josh Whedon y hace una versión muy comercial y más divertida, con más bromas, con más color. Pues bueno, desentona, no tiene el mismo tono, se dispersaron. Ahora, cuando tú ves ese desastre, pues obviamente dices, agarras y dices, esto no sirve y vamos a construir de nuevo. Tú tienes un terreno y al terreno ves que tienes compras de una vivienda anterior, pues le metes máquina y aplanas todo el terreno y vuelves a hacer cimientos y ya construyes tu nueva casa. Yo pienso, duele, porque a mí me gustaba mucho la imagen de, pues que proyectaba como Superman, Henry Cavill y Ben Affleck, los dos, la química de los dos me gustaba mucho. Me gustaba la edad que tienen, la, 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 cómo se, pero sin embargo mucha gente no tenía la misma aceptación hacia, hacia, hacia Zack Snyder sobre su tono oscuro. Y eso dio muchas controversias, varias cabezas de Warner Brothers estuvieron cambiando y entonces cada vez que entraba una cabeza nueva, tomaba otra dirección que no tenía nada que ver con Snyder. Hasta que, pues llega James Gunn y tira todo y lo vuelve a hacer y nada más se queda con algunas cositas. Lo que hace James Gunn, a mí me parece que es acertado, pero me duele que no esté ni Ben Affleck y que no haya, ni Henry Cavill y que no hayan terminado su ciclo. Porque es como cuando te cortan un programa de televisión, te quedaste media temporada, pero no te completan la temporada. Es, es como cuando, cuando un cómic te lo dejan de publicar. Te lo dejan de publicar, por la razón que sea, te lo dejan de publicar, que porque no se vendió, que porque, lo que sea. Te lo dejan y te, y te quedaste con la historia medias. Entonces yo digo, pues eso está feo. Y más, lo más feo es que le hace, le da permiso a, a, a Henry Cavill de anunciarlo. De anunciar que regresaba y dos semanas después o tres. Le, le cierran la ventana, le cierran la puerta y la ventana. Así que, eso es lo que me parece que estuvo mal con el universo anterior. Pero a mí me parece que James Gunn es un individuo muy inteligente, es un gran director, es un buen contador de historias. Ya lo demostró con otras películas, estuvo en Marvel y, y este, y en Marvel hizo muy, muy buen trabajo con los guardianes de la galaxia. Y, 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 pues es, es un individuo muy atinado en lo que hace. Pero en esta ocasión, yo tengo un, yo recibí la noticia como, como si, sin sal y sin azúcar, muy desabrida. ¿Por, por qué? Pero eso ya es, ya es como yo estoy para, para recibir la noticia. Ahora bien, se vienen proyectos de Superman, el Superman de, 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 que se llama Superman Legacy, que es el, 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 la primer gran película. ¿Qué piensas de Superman Legacy, Eric? Pues hay que ver cómo va a estar la película, porque justamente con un título como Legado, uno esperaría que, que, que no vamos a ver el, el mismo Superman de siempre. O sea, vamos a ver el legado de Superman, qué es lo que ha sido Superman, o qué significa Superman para muchas personas a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, vaya, a lo mejor no vamos a ver a los, a los, a los actores de antaño, o a lo mejor sí. Pero lo que yo me imaginaría de una película que se llame Superman Legacy, es justamente poder ver toda la historia de Superman, toda la historia de Superman, al menos hasta nuestro momento actual. No sé si por ahí viste que James Gunn estaba haciendo como una encuesta de si querían que Superman trajera los calzones o no, y después como que se retractó y dijo, a ver, esto no es oficial, nada más es para, para, para echar el coto, ¿no? Ah, ok, eso no supe. O, o lo que yo me estoy imaginando en mi, en mi mente febril, en mis sueños febriles, una especie como de, la, la película de Spider-Man, la última, ¿cuál fue? La de, la, la, la de, este, bueno, fue la de Homecoming, luego Far From Home, y luego, este, ah, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero, 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 pero esto es donde están los trece, es hombre araña, ¿no? Exactamente. Yo me imagino algo así, no en el sentido de que vayan a salir todos los Superman, pero que al menos ya teniendo establecido el multiverso, ya teniendo establecido que todas las historias existen, aunque existan en sus propios mundos, hacer como una especie de remembranza de quién es Superman, qué ha sido Superman, y para dónde va Superman hacia el futuro. Eso es lo que yo esperaría ver en una película que se llama Superman, el legado. Ok, sin embargo, hay una cuestión, anuncia Superman el legado, pero utilizan una imagen del cómic de Superman, de Super, All-Star Superman. ¿Tú crees que Superman el legado vaya a tratarse o vaya a basarse en All-Star Superman o simplemente es una, una imagen que pudieron poner cualquier otra? No sé. Pues no sabemos, no sabemos si, si realmente operaron con conciencia o simplemente algún, este, algún tipo en dice y pones, ay, 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 mete esa, mete esa foto de Superman que tenemos por ahí, no lo sé. Porque si utiliza parte de la historia de, 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 de All-Star sería algo muy genial, ¿no? Porque sería el, el, el Superman del, del futuro ya prácticamente al, al, al final de su, de sus tiempos, que sería algo muy, muy interesante verlo. Sería muy interesante ver justamente, pues es prácticamente lo, lo, lo que estoy diciendo, un recuento, un re, recuento de todo lo que ha sido Superman, eh, eh, al menos en el cine hasta el momento. Sería muy interesante. Eh, a mí me parece un poco, este, eh, contrario, eh, es decir, este, primero dice que quiere un Superman joven y que va a ser los primeros años de Superman. Superman, pero, 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 pero si, si pone la imagen de All-Star Superman, y si tú conoces la historia de All-Star Superman, Superman está moribundo en esa historia y, y está haciendo los últimos actos antes de morir este Superman. Entonces, pues no puede ser que, 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 que no quiera Henry, pues para ese caso mejor que se quede con Henry Caden y, y, y haga All-Star Superman y termine muriendo ese Superman. Porque es que también, igual y no sabemos la historia, a lo mejor hay, hay diferentes Supermanes, a lo mejor hay un Superman joven y un Superman viejo. Pero un Superman joven, que de todas maneras lo vas a matar de cáncer por una exposición, sobre exposición solar, pues no tiene caso que te consigas al más joven. O sea, entonces, o sea, entonces, por eso pienso yo que a lo mejor la imagen de Superman All-Star, nada más utilizaron la imagen por, por poner una, ahí, una imagen y ya. Por, 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 por poner a Superman. Pudo haber sido cualquiera, creo yo, Superman Legacy, yo dije, ¿hay algún cómic que se llame Superman Legacy? Pero en sello, yo, yo no creo, yo busqué y no encontré. Justamente te iba a decir que la verdad no sé. Ok, yo no creo que haya, porque yo busqué, bueno, busqué en Google, a lo mejor, digo, a lo mejor me hace falta buscar más, más, este, pero, 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 pues sí, sí, es un poco confuso, pero hay, no nada más es eso, hay otros también. Vamos a, te vuelvo a mostrar, ahorita ya están empezando a llegar algunos comentarios y nuestro amigo Ignacio Loranca nos, nos saluda, dice, saludos a los dos, dice Ignacio Loranca, dice, lo que más quiero ver es la serie de Booster Gold. Ahí te vamos con Booster, ¿no? Booster Gold, pues, digo, si, 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 si amerita, si amerita, este, si amerita un, que se le dé entrada a un personaje como Booster Gold. Sin embargo, en una primera etapa yo no pensaría en Booster Gold, o sea, James Gunn, algo tiene en su cabeza que quiere, este, quiere impactar, quiere llenar de muchas cosas, porque solo, no solamente Superman, Legacy, es Booster Gold, pero es serie de televisión. Así es. O sea, anunció cinco películas y cinco series de televisión. Vamos a ver más comentarios aquí, nos dice nuestro amigo Julio Alcocer, dice, Buenas tardes, Alfredo y Eric, yo lo que tengo algo de temor es ver que van a hacerle a The Authority. Creo que este grupo hubiera quedado mejor si lo hubieran puesto por fuera del canon que quieren hacer. Híjole, ¿qué piensas de eso, Eric? Es lo mismo que yo opino, porque The Authority, bien que mal, aunque ya después que la compró DC, si trataron como que de meter al equipo dentro de la continuidad normal de DC Comics, al principio de The Authority era como autoconclusiva, no era una historia en su propio universo, apartada completamente de todo y ya. Entonces yo también siento que no sé bien cómo van a hacer esto, siento que probablemente no es el mejor equipo que tú hubieras escogido para meter en una película de tu nuevo universo DC, pero también al mismo tiempo yo siento que James Gunn es una persona que ha hecho brillar mucho a personajes completamente desconocidos, como ya habíamos visto con los Guardianes de la Galaxia, con el mismo pacificador, ¿no? Con su equipo en el escuadrón suicida. O sea, inicias la película sin saber absolutamente nada de estos personajes y cuando termina la película se convierten en tus favoritos. Lloras por ellos, estás chillando, ¿no? ¿Por qué mataron al pacificador? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces yo como que tengo la esperanza de que James Gunn nos está diciendo que su universo, su DC Comics va a estar basado en los escritores, va a estar basado en las historias, que no le va a dar luz verde a ninguna película hasta que no esté completo el guión, que es algo muy interesante. Todas las películas hasta el momento no tenían ni siquiera la historia terminada, y ya se estaban grabando. Lo primero que hacían era conseguir a los actores. Ni siquiera tenían la historia hecha y ya la estaban grabando, ¿no? Entonces le tengo fe en ese sentido, de que la historia va a ser buena o la historia nos va a motivar. Pero, pues, también tengo yo mis dudas sobre las ideas creativas que tiene James Gunn. Como vuelvo a repetir, yo estando en sus zapatos sería lo mismo. Pondría todo lo que a mí me gusta. Pero viéndolo desde el punto de vista mercadotécnico o hasta sarcástico, si tú quieres, ¿qué es lo que está opinando Warner? ¿Realmente Warner está viendo a nuestra próxima película va a ser The Authority? Yo siendo gente de Warner, lo primero que diría, ¿quiénes son esos tipos? ¿Qué carajos estamos poniendo en la pantalla? ¿Qué es eso de The Authority? Porque al menos la gente normal no sabe absolutamente nada sobre The Authority. Pero no se sabía de los guardianes de la galaxia, no se sabía nada de los Eternals. Bueno, estoy hablando de Marvel, ¿verdad? Pero voy haciendo lo mismo, porque James Gunn estuvo involucrado con los guardianes. Entonces, ahora te diré que las adaptaciones de los guardianes de la galaxia, fíjate, son muy buenas las dos películas que van ahorita de guardianes de la galaxia. Pero no son originales, porque te voy a decir una cosa. Sobre todo en Guardianes de la Galaxia 2, toda esta historia con Ego en realidad es una historia de los Cuatro Fantásticos. Es de los Cuatro Fantásticos. Se lo quitaron a los Cuatro Fantásticos y se lo dan a los guardianes de la galaxia. Pero esta es una historia, es un enemigo de los Cuatro Fantásticos. En la etapa de John Byrne ocurre esto de Ego. Entonces, de repente hace, y a Ego es una entidad, es un planeta, y el papá de Quill es otro individuo en los cómics. Pero en la película es la misma persona, es el papá de Quill, pero es un planeta viviente y es una entidad. Y bueno, y todo esto, ya quien no conoce la historia, pues entonces se lo come tal como se lo dan, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, a mí sí hubo cosas que James Gunn, que hizo en los Guardianes, a pesar de que estoy consciente de que las películas son muy buenas, las películas, pero las historias les metió mezcolanza y digo yo, pues digo, me está dando una película con los Guardianes, pero esta historia es de los Cuatro Fantásticos. Pero yo era el único en todo el cine, porque hasta a mi esposa yo le dije, fuimos al cine juntos y le dije, oye, esto es de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, ya se lo dieron a los Guardianes. Entonces, James Gunn hace lo que le place, igual de la misma manera que Zack Snyder hizo lo que, cuando tuvo el poder y la autoridad, pues también hizo lo que quiso. Que no le salieron bien, que no es lo mismo, es cierto. Visualmente son dos creativos muy, muy aparte, James Gunn y Zack Snyder. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de que perfecto no es James Gunn, Entonces, pues bueno, déjame poner un comentario que este nos lo hace nuestro amigo Hernando González, nomás que aquí dice Facebook User, pero es Hernando, ¿qué tal Hernando? Dice, Superman viejo existió y era el de la Tierra 2, estaba casado con Luisa Lane y era editor del diario El Planeta Superman Joven, era el de la Tierra 1. Bueno, pues sí, precisamente esto de lo que habla Hernando es lo que vino a terminar con Crisis en las Tierras Infinitas. Y probablemente, a lo mejor es lo que vamos a ver, a lo mejor vamos a ver más de un Superman. Es lo que yo estoy pensando o esperando. O sea, yo estoy realmente en la idea de que vamos a ver a más de un Superman en la película de Superman Legacy. Va a haber un nuevo Superman, sí, pero a lo mejor nos van a sorprender. A lo mejor todos, el Kabil y todos estos dijeron, no, 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 ya no voy a volver. Para mantenernos una sorpresa y de pronto tú vas al cine y le prendes y ¡oh my God! Ahí está Kabil. ¡Ay! Pues eso es... Como en la película de Spider-Man. Entonces James Gunn pasa a ser el dios James Gunn. Como en Spider-Man, que todo el mundo decía, no, van a ser tres Hollands, que esto y que lo otro. No vamos a ver nosotros nunca a los Spider-Man de antes. Y ahí estaban, ¿no? Y te los avientan en la pantalla. Yo espero algo así. Digo, si eso pudiera ser realidad, sería fenomenal. Nos dice Ignacio Lorán, Cati Authority también me late mucho, dice Ignacio. Y luego nos dice, hay una lógica en todo eso. Si Gunn es una persona, lo que le gusta, le gustará también a mucha gente. Así que estoy de acuerdo en que yo también haría lo que a mí me gusta. Sí, de eso es lo que hablamos, Ignacio. Pues sí, lo mismo hizo, es lo que dijo yo, lo mismo hizo en su momento Zack Snyder. Como lo hizo Christopher Nolan cuando le dieron Batman. Él hizo lo que quiso, o sea, metió todas las historias que pudo. Pero bueno, uno de repente le agarra cierto cariño tanto al personaje, que ya le tiene uno por los cómics, como al actor. Y entonces a mí, yo sí tengo sentimientos encontrados por esta cuestión que todavía me duele que saquen a Henry Cavill y a Ben Affleck. Pero honestamente yo sí estoy dispuesto a aceptar a ver qué es lo que nos van a dar, qué es lo que nos va a dar y cómo nos lo va a dar. Dice, solo pido una trilogía súper épica de películas de cuarto mundo. Es que eso, por eso yo quería el Zack Snyder, porque está el cuarto mundo. Por eso yo quería que Zack Snyder terminara su trilogía. Porque yo quería ver la continuidad contra Darkseid y ver cómo terminaba esta onda de la pesadilla de Batman. Pero bueno, pues eso ya es algo que ya pasó. Julio nos dice, si la van a adaptar a la manera que fue cuando la integraron en DC, ya valió. Pero si le mantienen la esencia que tuvo en Wildstorm, tal vez pueda funcionar, pero creo que no debió meterla en el canon. Se refiere a The Authority. The Authority, sí. Bueno, es que The Authority, bueno, en los cómics primero tendrías que leer Wildstorm, y luego tendrías que leer a Planetary, y luego ya pasas a The Authority. Creo que ese es el orden, no sé si me equivoqué, pero creo que ese es el orden. Entonces, estos personajes no pertenecían a DC, pero los adquiere DC y los integra dentro de su universo. Y ahora pues ya están en el ojo de James Gunn. Yo no sé qué pensar de esta película, pero supongo que la tendría que ver con un Elseworlds. Supongo. No sé si el mismo Gunn la catalogue de esa manera, pero no sé. O sea, sí es interesante y sí lo entiendo porque ya otras televisoras o otros estudios han hecho algo similar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a The Boys, tenemos a Invincible, ¿no? En el sentido de que ya metieron ellos su equipo como que más moderno, más realista, ¿no? De superhéroes. Entonces, quieren meterle esto a DC Comics para que vea la gente que DC Comics también puede ser macho, ¿no? También puede ser para la gente así, este, fuertota. Es lo que yo supongo por la idea por la que quieren meter a la autoridad. Pero al mismo tiempo siento que la historia de la autoridad es muy buena por sí sola como para meterla en TV DC. Entonces, prácticamente tendría que meter puro personaje que la gente no conoce para que funcione. Pues, te diré, no creo que sea tan errado, ¿eh? No creo que esté tan errado. Es raro, pero pues no creo que esté tan errado. Dice Julio, yo solo apoyaré a Gunn cuando anuncie la película o la serie Green Arrow. Pues mira, Julio, la serie Green Arrow ya estuvo con el actor este Stephen Amell en CW. Y ahí mismo nos dieron a Superchica. Y de ahí nos vamos a agarrar para hablar de Superchica. ¿Qué piensas de la película de Superchica? A mí se me hace muy interesante que en el momento en el que yo vi que tú hablaste de este cómic y que lo estuviste promoviendo, prácticamente en todos los sitios de mejores cómics también estuvieron hablando de él. Entonces yo dije, ah, caray, este cuate es profético. Hay que seguir sus streamings porque sí le sabe a lo que está en tendencia. Prácticamente todo el mundo alaba y le tiene bonitas cosas que decir de este cómic de Superball, de La Mujer del Mañana. Entonces, si logran hacer una película que sea la mitad de buena que este cómic, yo creo que va a ser suficientemente bien, algo suficientemente bueno para el personaje de Supergirl en general y para DC Comics en particular. Sí, mira, ahí tenemos una pequeña muestra, algunas viñetas, unas páginas aquí de Supergirl. Es una historia, no es de origen, pero se platica, se narra el origen de Superchica. Y al mismo tiempo que a Superchica, aquí en el cómic, se le va viendo que tiene una madera kriptoniana muy distinta a la de su primo Kal-El, de Superman. Y esto no se ve en la serie de televisión. No. Esto no se ve en la serie de televisión. En la serie de televisión, que yo estuve viendo algunas temporadas, después la dejé de ver porque se fue por un lado. En realidad era Superman, era Clark Kent. Era Clark Kent femenino. Eso era. Entonces, eran los villanos de Superman, las historias de Superman, con el personaje de Superchica, con una personalidad que es exactamente lo mismo de Clark Kent. Se esconde detrás de unas lentes y de una posición en un medio de comunicación como reportera. Y también es superhéroe. Entonces, a mí lo que me gustaba es esta cosa que hicieron de las crisis de las tierras infinitas y estos crossovers que hicieron con las series de televisión. Me gustó que lo hayan hecho y que lo hayan mostrado. Porque, mal hecho si quieres, pero ahí está. O sea, con bajo presupuesto, pero ahí lo tienes. Se llevó a cabo con lo que tenían, como pudieron, pero pues ahí está. Ya existe el precedente. Y eso es algo muy bueno, porque no teníamos antes absolutamente nada que te dijera existen estos otros mundos, existen estos otros medios. Y después de que hicieron la crisis en las tierras infinitas, como tú dices, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, lo hayan hecho con efectos bonitos o no, ya tienes un precedente. Ya sabes que, por lo menos en alguna parte del universo de DC, todos los proyectos live action existen, todos los proyectos live action estuvieron en su tierra, todos los proyectos live action tuvieron una interacción entre ellos, al menos antes de que todo colisionara en las tierras infinitas. Otra de las cosas que se mostraron fueron cinco programas de televisión. Uno fue Creatures Commandos, que es animada, y luego una serie de Amanda Waller, que se llama así Waller, lo que mencionamos de Booster Gold, de este superhéroe que viene del futuro. Una serie de los Green Lanterns, donde va a salir Hal Jordan y va a salir este... ¿Cómo se llama? ¿John qué? John Stewart. John Stewart. Iba a decir John Smith, pero no, ese es otro. John Stewart y una serie de las... de Temisquira, de las Amazonas en Temisquira, que se llama Paradise Lost. Juego de Tronos, pero de DC. ¿Te laten estas series, estas cinco series de televisión, que se van a estar en streaming? Entiendo lo de Temisquira, porque quieren tener un éxito, quieren otra vez tener un éxito como Juego de Tronos, quieren volver a apostarle a esta onda de la épica fantástica, y por eso están metiendo esta serie, lo entiendo. Que les vaya a salir bien, pues quién sabe. Ya tendremos que ver los primeros episodios, tendremos que ver a quiénes ponen de actores, y tendremos que ver, pues, quiénes se van a poner a dirigir el proyecto. Lo de Booster Gold, a mí me llama mucho la atención, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho Doctor Who, me gustan todas esas ondas, que son como que... ciencia ficción, sí, pero son como que de aventura. Y así es como yo me imagino a Booster Gold, que tan bien lo harán, pues también depende de muchos factores. Prácticamente todo depende de la historia y de las personas que se vayan a poner a cargo de ellas. Y lo de los... ¿Cómo se llama? Los monstruitos comandos, esa es la que yo le tengo más fe, es la que yo quiero ver. Es la que más te gusta. Sí, porque quiero ver ahí a Frankenstein pateando nazis. Y la serie de Waller se me hace que va a ser prácticamente como la serie del Pacificador. Pacificador es justamente la misma gente, el mismo estudio, las mismas personas, los mismos productores, ¿no? Entonces básicamente la serie de Waller para mí va a ser como el Pacificador 2. Sí, es una continuidad de Peacemaker. Y es ahí donde muchos dicen, bueno, esto es un... Así como que es la trampa, lo está medio disfrazando porque en realidad quiere tener a sus amigos ahí, a esos no los cortó, pero a los demás sí los cortó. Bueno, parece ser que Jason Momoa va a continuar todavía como Aquaman. Ezra Miller está por verse y Gal Gadot está por verse también. Ya no hablamos de este muchacho, ¿cómo se llama? Este actor que nacía de Cyborg, porque nadie lo menciona. Nadie lo extraña. Todo el mundo dice, ay, quiero a Henry Cavill, este no es mi Superman y que Batman también. Pero nadie menciona este... ¿Cómo se llama? Es más, ni me acuerdo cómo se llama. No, ese chavo está más muerto que... El que hizo de Cyborg. Está más muerto que el... ¿Cómo se llama? ¿El Dead Man? ¿El Dead Man? Pero bueno, también hablamos de... como de los Lanterns, este... los Lanterns... Hal Jordan y John Stewart. Pero que lo van a hacer como un show tipo True Detective. Eso es lo que no me termina de cuadrar. Van a hacerlo como de investigación, como de policías y todo acá. Yo digo, está muy bien, pero que sea en el espacio. No quiero que todo sea en el planeta Tierra, o al menos no quiero que todos los crímenes sean así, como terrestres, ¿no? Imagínate, Hal Jordan investigando a un asesino en serie. Podría ser interesante, pero ya hay un montón de series de asesinos en serie, ¿no? Entonces, tendría mucho que ver si fuera un asesino en serie que fuera de planeta en planeta. Ay, si tú dices, ay, güey, ¿qué tal va a estar? O sea, quiero aventuras que al mundo asombren. Quiero ver el Mandaloriano, pero con policías en el espacio. Bueno, ya hubo previamente una película de Green Lantern, con Hal Jordan, pero, pues fue fallida la película, tanto en la crítica como en la taquilla. Y parece ser que se avergüenza este Ryan Reynolds, se avergüenza de la, de la, de la intervención, de su participación, porque en una escena de Deadpool, él se mata a sí mismo cuando está escribiendo el guión. Entonces, parece ser que ni del mismo, ni el mismo, este, Ryan le gustó. Vamos a ver qué nos dice Julio Alcocer. La de Lantern, si saben manejar, si saben manejar todo el lore extenso que tiene, todo ese universo, hay un chingo de enemigos que pueden manejarse de manera épica desde Atrocitus, Sinestro, Arquillo, o Parallax, entre otros. pues mira, Sinestro y Parallax, creo que ya estaban en la primera película, pero no era el Parallax, no era propiamente el Parallax que conocemos de los cómics, era otra cosa. Pero bueno, ¿qué, qué más, este, qué más, qué más podemos hablar de los proyectos? Pues como, como te digo, yo, yo, yo tengo fe a esa de, de, de Lanterns, si la hacen en el espacio y la hacen bien. Ahora, Swamp Thing, la verdad es que no tengo idea de por qué lo siguen trayendo, o sea, sí, es una muy buena historia, es un muy buen personaje, pero no le han sabido dar una, una buena adaptación en Live Action, al menos, eh, vaya, no, no hace ni 10 años, hace como unos 3, 4, ¿no? Que fue la, la serie de televisión y la serie de televisión fracasó, no la pudieron, este, sacar bien, que, que fracasó, si quieres tú, por, porque salió muy cara, que porque construir el pantano y que no sé qué, la verdad es que no sé, no sé por qué haya fracasado, pero siento que, que ya Swamp Thing es de esos proyectos que, pues que, lo que más necesitan es un buen escritor, necesita un escritor muy bueno para que te atrape, te enganche y entonces tú digas, ah, caray, este, este personaje me interesa, pero la verdad es que no sé si lo vamos a tener, no sé si, no sé, no sé qué va, qué va a pasar ahí. Yo tampoco sé, pero una de las cosas que sí veo, con cierto, este, más ganas que otro de los proyectos, para mí el mejor es Supergirl, Woman of Tomorrow, es el que más me llama la atención, pero este que te menciono, que le veo con cierto más ánimo, es The Brave and the Bold, y nos prometen un Batman con un Robin, este Brave and the Bold es un Batman con un Robin, pero este Robin es Damian Wayne, ¿cómo es? Damian Wayne. Pues va a ser el, el primer Damian Wayne que vamos a tener en live action, el segundo Robin, ¿no? en, en live action, claro, sin considerar a Titanes, la serie de Titanes. Porque Titanes tiene, tiene a Dick Grayson, y a Jason Todd, pero, no sé si también ya haya incluido a Tim, a Tim Drake. No, 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 no tiene más que dos, dos Robins, solamente. ok, entonces el Tim Drake está totalmente ignorado en todos lados, Tim Drake. Sí, y qué gacho, porque Tim, Tim Drake es el, es, es el mejor Batman, perdón, el mejor Robin. El mejor Robin. De todos los tiempos y del mundo mundial. Hashtag, te amamos. Yo estoy de acuerdo en que, en que, el que Tim Drake es uno de los mejores Robin, y para mí es, para mí el mejor es, este, Dick Grayson, y luego Tim Drake. Luego, Damian Wayne, y al último Jason Todd. Porque todo el mundo dice que Damian Wayne es súper odioso, pero ¿por qué, por qué Dizzy decidió hacer votar al público, a los fans, si mataban o no a Jason Todd en Muerte en la Familia? Y la gente votó porque muriera Jason Todd, y por eso le hicieron. Porque también, también Jason era odioso en su, en su momento. porque Jason Todd era odioso, odioso en su momento, y lo mataron, lo mataron totalmente. Y ahora también a Damian, en una historia donde también muere, pero lo resucitan en el Pozo de Lázaro, que también a Jason Todd lo resucitaron en el Pozo de Lázaro. La, la, la diferencia es de que entiendes por qué, entiendes por qué Damian Wayne es tan latocito, porque él era, este, el, el, el señorito demonio, ¿no? prácticamente cuando vivía con, con, con su abuelito, pues prácticamente era, era, era él como, como el segundo al mando, ¿no? De, 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 de todo el ejército de los, de los demonios, ¿cómo se llaman estos? La, ¿no es la mano? ¿A eso te refieres? ¿A la liga de los asesinos? Esos meros. La liga de los asesinos. Ajá. Entonces, entiendes de dónde va, entiendes que era un asesino, entiendes que fue, eh, criado desde que era muy morrito para, para, para matar, para pelearse, para todo eso, ¿no? Entiendes de dónde viene Damian, entiendes que, 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 que fue muy chequeado, muy, muy niñado por su mamá, ¿no? La, la Thalia Al Ghul. Y entonces, básicamente llega con Batman, para que Batman le dé sus, sus nalgadas, y le dije, ya, ya está te quedando, quieto, o sea, si eres un junior, pero pues compórtate, y, y, y va, ¿no? Como unos cuatro, cinco años de, 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 de nalgadas, para que Damian ya por fin se vuelva ya un personaje más o menos decente, se vuelva ya en, 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 en la bolita de maldad, en la que se convierte después, y ya sea, pues, parte integral y suficiente de la, de la, de la batifamilia. Entonces, tendríamos que ver una película que siga esa, ese avance, esa, esa generación, desde Damian, eh, odioso, hasta Damian soportable. Bueno, el Damian soportable está precisamente en la serie de, a, Super Sons, donde el hijo de, de, Superman, que es Jonathan Kent, John Kent, pues, eh, hace mancuerna con, con Damian Wayne, para poder ser este, este, este dúo, eh, que se llama Super Sons. Es un cómic muy exitoso, yo leí algunos números, pero no los leí todos, entonces, pues, no te, no te puedo decir bien de un run, pero hasta donde yo leí, a mí me caía muy bien, hasta donde yo leí, este, de Super Sons, no sé tú qué pides de Super Sons. Eh, te tengo que, que ser honesto, he leído poco de Super Sons, pero, eh, me late, me late el concepto, me late mucho que sea la nueva generación de, de héroes llevándose bien y siendo amigos, me gusta mucho el concepto. A, a mí me gusta la dinámica de los dos personajes, porque, contrario, eh, ellos se atreven a, a ser más fraternales que el propio Clark Kent y Bruce Wayne, que sea que los, que sus propios, que sus propios padres, sus padres son amigos, pero no son tan fraternales como lo llegan a hacer estos. Por ejemplo, cuando hacen crecer a Jonathan Kent, y, ah, no me acuerdo en qué título, pero él regresa, probablemente en el de Superman, probablemente en el título de Superman, regresa Jonathan Kent y se presenta contra, con Demian y, pero él ya está crecido. Eh, eh, Jonathan Kent está crecido, ya es un adolescente, mientras que Demian Wayne es un pre-adolescente que tiene 12, 13 años. Y lo ve crecidote, así, grandote, altote, ya, ya desarrollado. Y de todas maneras, se dan un abrazo, tan fraternal, y que digo yo, ahí está todavía esa química, pero ya después agarran y separan a los personajes, y ya no coinciden, y a, y a Jonathan Kent, lo llevan por otro rumbo, para cubrir ciertas otras tareas que tiene la editorial, que necesita cubrir, y las cubre. Eso, eso es lo malo del personaje, que lo utilizan para lo que la gente llama la, su agenda woke. Ajá, exactamente. Y pues le quita mucho del peso al personaje, y le quita mucho de sus historias. Y desbaratan esta dinámica que tenía con Demian Wayne, ahí sí me gustaba, Demian Wayne, de hecho Demian Wayne, en este título de Batman y Robin, donde, donde, donde Batman no es Bruce Wayne, sino es Dick Grayson, es muy bueno. Esto es de Grant Morrison, y Frank Whiteley, que, que precisamente también Frank Whiteley, es el dibujante de Superman All-Star, All-Star Superman más bien, All-Star Superman. Y bueno, parece ser que estos, estos títulos tanto de All-Star, le gustaron a James Gunn, pero cuando tú ves los cómics así, y dices que las películas, piensas que van a estar así como estos, entonces tú ves estos cómics, dices tú, este universo viene con todo, está buenísimo el universo. Por eso te digo, si, si, si queda la mitad de bueno que está el cómic, va a ser, va a ser genial para todos, porque, eh, lo que quiere James Gunn, es traerse a los escritores de los cómics, va a traerse a King, para hacer la, la serie de Supergirl. A Tom King, sí, pues para hacer esta, para hacer esta precisamente, esta misma que tengo aquí. Dice Julio El Coser, que la de James Gunn, de Swamp Thing, eh, no estuvo tan mal, dice, pero yo hubiera puesto a Memito del Toro, en vez de Mango, dice, aún así, vaso medio lleno de mi parte, bueno, pues eso, eso es, se está hablando de la serie de televisión. Sí, Memito del Toro es genial, pero pues también, Memito del Toro no cuesta centavos. No, 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 y si fuera, y si fuera, y si yo fuera, Guillermo del Toro, no, no lo hago por tres pesos. Dice, dice Julio, es que Damian es reflejo de todas las malas actitudes que posee Bruce, por eso a Bruce, pese a que es su hijo, hay momentos donde ni él lo soporta. Yo no creo que sea reflejo de las malas actitudes de Bruce, es reflejo de, de, del abuelo, del abuelo que es este Ra's al Ghul. Yo creo, yo creo que es un reflejo de Ra's al Ghul y que eso le jode a Bruce Wayne, creo yo. Es, es, es demasiado como su abuelo y eso es lo que Bruce como que le choca. Exactamente. Así es como yo lo percibo, pero bueno, Julio lo percibe de otra manera, pero pues digo, todo se vale, porque a final de cuentas, pues para eso son los cómics, para que, para estarlos interpretando. Pero entonces llega un cineasta como James Gunn y nos presenta este plan de películas y, 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 y vemos que, como está ahí en el gráfico este que me bajé de internet, dice, pues se ve muy bien Superman Legacy, The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl, Swamp Thing, y luego las cinco series que están en la parte de abajo, las cinco series de televisión, de los cuales, pues, lo que es Creatures, Commando y Waller, pues me parece como que es un aperitivo. Y creo que todo empieza con Superman Legacy y de ahí todos los demás. De esa manera tiene abarcado Superman, Batman, Wonder Woman, y, pues, y le varía con Authority, le varía con, con Booster Gold y le varía con Swamp Thing. Me parece que, esta primera etapa que se llama Gods and Monsters, este primer capítulo uno, me parece que viene, bien equilibrado. Lástima, lástima, que no va a estar Henry Carly ahí, y ahí sí, ahí sí, sí, me choca Superman Legacy, y, no se da una historia de origen, dice esta imagen que tengo aquí, que también va aquí en internet, dice, viene el once de julio del veinte veinticinco, esa es otra cosa que digo yo, hasta el veinte veinticinco, está, lejísimos todavía. hasta dentro de dos años va a comenzar ese plan de James Gunn, o sea, prácticamente, ahorita está en la oficina escribiendo, 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 y haciendo sus planes, y no vamos a ver nada de este plan, hasta dentro de dos años. es decir, hace el anuncio de lo que viene, cuando todavía en este año, todavía tenemos cuatro películas del universo anterior, del que ya canceló, pero precisamente esas cuatro son las que va a salvar, va a salvar a Shazam, Shazam se queda, eso ya quedó dicho por el propio Zachary Levy, se queda Shazam, se queda Jason Momoa, ¿qué más? Blue Beetle, Blue Beetle que no tenía interacción con nadie, que no alcanzó a interactuar a nadie, porque se acabó el universo, pero entonces ya va, lo agarra, y para no dejarlo huérfano, lo mete a su universo, entonces Blue Beetle va a estar dentro del universo de James Gunn, y al último, Flash. Que prácticamente Flash va a ser como que el final del Snyderverse, aunque no la haya dirigido Snyder, aunque no la haya producido Snyder, y aunque no tenga nada que ver Snyder, prácticamente la película del Flash va a ser el final del Snyderverse. Sí, porque, fíjate que a pesar del orden, porque parece que Aquaman es la última película que se estrena, creo que es la última, entonces viene el Flash, esperemos el reboot, esperemos que toda la aventura de esta película, termine en una, en una, en la nada, en que todos los universos se quedan en blanco, y que se rebotea todo. Luego entonces viene la historia, la última historia de Aquaman, que es el último ligue, pero a lo mejor va a servir como, como un puente entre lo que terminó en Flash, y lo que vamos a ver más adelante con lo de James Gunn, no lo sé, podría ser, lo que sé es que hay un video donde viene saliendo del edificio de las oficinas de Warner, viene saliendo este, Jason Momoa, y él mismo viene gritando, brincando de gusto, diciendo que vienen cosas buenas para él y para Aquaman, así dijo. Digo, no tengo el video aquí para, sí, para mostrarlo, pero pues eso fue lo que dijo. Ahora bien, ¿te entusiasma Eric? ¿Te entusiasma todo esto? ¿Te entusiasma este, este plan a 10 años? Todo lo que tiene que ver con superhéroes, para mí es genial, todo lo que tiene que ver con cómics, con, 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 con todos estos universos, para mí es genial, aunque la gente diga que ya la gente está cansada del cine de superhéroes, a mí nunca me va a cansar, a mí nunca me van a cansar ni los héroes, ni las historias, ni los cómics, porque yo esto es lo que, con lo que crecí, con lo que estuve leyendo, y con lo que yo sigo viendo, pues ya prácticamente, toda, toda la vida, tengo 40 años, eh, entrándole a los cómics y a los superhéroes, y voy a, espero yo, llegar a otros 40 años, dándole a los, a los superhéroes y a los cómics, aunque, nada más sea un chochito ahí, gritando en el asilo, no, pónganme Spider-Man, así voy a, así voy a ser, entonces para mí, todo lo que, todo lo que sea nuevo, y todo lo que sea, eh, películas, y bla, 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 entretenimiento, venga, yo lo voy a ver, yo voy a estar ahí, yo voy a comprarme mis palomitas, y voy a estar en primera fila, tal vez no, este, bueno, a lo mejor tal vez no en primera fila, porque ya estoy medio ciego, pero sí como a la mitad, del teatro, ahí voy a andar. pues, ahí, mira, ahí andamos, ahí andamos, este, yo también, yo no voy a descartar ver las películas, yo no odio a James Gunn, me, me, no me gustó lo que hizo, me quitó a mi Henry, yo quiero a mi Henry Cavill, pero, no me aferro, porque es como si todavía te estés aferrando a, a, pues no sé, a Christian Bale, para que siga siendo Batman, pues no, ya pasó, ¿me entiendes? Pero, bueno, eh, yo creo que el plan es interesante, le doy el beneficio de la duda, no me emociona al mil por ciento, me emociona hasta cierto grado, sobre todo, sobre todo lo que más me emociona en lo personal, Supergirl. Si adaptan esta historia tal como está aquí, wow, qué peliculón, o sea, si eso lo hacen así, mis respetos para James Gunn, la verdad, honestamente te lo digo, si tú has leído esta historia, has leído este, este cómic. Solamente he, he leído, lo, lo tengo en, ¿cómo se llama? En, en, en numeritos, eh, chiquitos, solamente he leído el primero. En grapas. Ajá. En grapas. Bueno, toda la historia, todo el arco está, está espectacular. La verdad es un arte maravilloso, eh, ojalá, eh, emulen ese arte en el live, action, claro, que al pasar de la viñeta, pasar al, 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 a lo que es la, la película, pues hay mucha diferencia, pero si captan mucho del espíritu, la esencia del espíritu de esta historia de Tom King, ahora bien, si van a trabajar directamente con Tom King, me parece un acierto, este, espectacular de parte de James Gunn. Así que, no es por, por, este, besarle las patas a James Gunn, eh, todavía yo tengo cierto resentimiento con el hecho de que me quiten a Ben y a, y a, y a Henry. Si el, el, el logotipo de Elseworlds, donde él dice, puede haber películas que las vamos a catalogar como Elseworlds, y eso no van a formar parte de mi universo de, 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 de Marvel, de, de Marvel, de, de DC. Si dijo eso, entonces, todavía cabe la posibilidad de que regrese Henry Cavill por ahí o Ben Affle. Y le pongan su sellito de Elseworlds y ya. Podría ser. No creo que ocurra. Honestamente te digo, no creo que ocurra. Pero, pero ahí está la, la posibilidad. Yo digo que la esperanza es lo último que muere. Yo digo que James Gunn es una persona muy inteligente, que él sabe lo que la gente quiere. Y yo digo que es muy probable que si van a volver a salir esos dos actores, solamente que no de la forma en la que nosotros queremos o que nosotros esperamos. Tal vez solamente en cameos o tal vez solamente así como, no sé, pero de que todavía van a andar por ahí, creo que sí. Si tienen ese asma con la manga, imagínate, yo sí doy de brincos. Si llegan a, si llegan a sacar por ahí, algo muy parecido a lo que hicieron con Tom Holland y, y, y con Tommy McGuire, con, con este, con Andrew Garfield, de juntar a los tres hombres araña, pues bueno, sería genial. ¿Qué más dice por aquí nuestro amigo Julio? Dice, decía entre unos amigos que lo ideal, creo, hubiera sido cimentar bien las bases haciendo películas de la trinidad y dándoles la relevancia merecida a cada uno. Y ya de ahí, mete lo que quieras después. Pues creo que de alguna manera lo está haciendo. Si nos da Supergirl, nos da un Superman Legacy, nos da Batman, Brave and the Wolf, y una serie de las Amazonas. Pues sí está metiendo a la, a la trinidad, vaya, no está metiendo a Wonder Woman netamente así, como, como, como con una serie, con una película de Wonder Woman, pero sí está representada, ¿no? Y sí está Superman, y sí está Batman. Básicamente lo que está haciendo es, como, como decías, está aplanando, pero no está quitando los soportes que había antes, o sea, está construyendo sobre la varilla, que dejó, que, que, que dejó el, 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 el señor constructor, el señor albañil, Snyder, sobre esa varilla está construyendo. Es cierto, es cierto, pero bueno, esto es lo que nos espera de Snyder, en cuanto a las series de televisión, yo creo que, yo te voy a nombrar, y me gustaría que nombraras tú también, uno y uno, una película que tú esperes, con más ganas, y una de las series, este, ¿cuál sería para ti, Eric? ¿Cuál sería tu película de esas cinco, y cuál sería tu serie de esas cinco? La que más esperes, la que más te llames, y te entusiasme, la que más esperes, con ganas. La película que más espero yo, es Superman Legacy, porque me gusta mucho el personaje de Superman, y porque estoy intrigado, porque es lo que van a hacer con ella, que es lo que nos podrían llegar a, a presentar en esta película, y además para ver quién va a ser el nuevo Superman, aunque también de Autority, me llama mucho la atención, pues como que con Superman Legacy, quiero dejarme llevar, y con Autority, quiero dejarme sorprender, y en cuestión de series, la serie a la que yo le tengo más fe, es Booster Gold, porque creo que es un personaje, muy interesante, muy divertido, al que no se le ha dado, su debida intención, en todos estos tiempos, entonces esos dos, son los proyectos que yo digo, wow, hay que verlos. Para ti sería Superman Legacy, y sería Booster Gold. Así es. Así, ok. Bueno, te voy a decir que para mí, mi película sería, Supergirl, Woman of Tomorrow, sobre todo si estaba basadísimo, en la historia de Tom King, sería para mí lo primero, la primerísima, y probablemente, seguidito, seguidito, muy abajito de Brave and the Bold, pero primordialmente Supergirl, y en cuanto a mis series de televisión, de todo lo que yo veo ahí, definitivamente Lanterns, a mí, yo siento que pudieron haber hecho mucho más, con lo de Reynolds, con la película de Reynolds, pero pues en realidad, se quedaron muy, 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 muy por abajo de la expectativa, y entonces nos da la posibilidad, de tener a Hal Jordan, y a, y a, y a Jon Stewart, juntos como protagonistas, resolviendo casos intergalácticos, ahí, por ahí dicen, no se va a hacer en el espacio, va a ser en la tierra, pero si son Lanterns, si tiene que estar en el espacio, entonces, yo creo, ya espero que, que esa, yo pienso que van a estar en el espacio, y van a estar viniendo, y viniendo a la tierra, y yéndose al espacio, yo creo que si va a tener ahí, un poquito de los dos, pero no creo que sea totalmente en la tierra, porque a final de cuentas, esos son, son seres, dotados de un, de una, de un superpoder, que está concentrado en un anillo, para formar una corporación policíaca, a través de todo el universo, y el universo, lo van, lo van dividiendo en sectores, y entonces, obviamente, el sector donde pertenece la tierra, pues ahí, ya está Hal Jordan, y está James Stewart, y no son los únicos, falta Kyle Reiner, falta, este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Ya sabes cuál. El pelirrojo. El pelirrojo. ¿Te acuerdas tú cómo se llama? Guy Garner. Guy Garner. Sí, pero yo lo que quiero, ¿sabes lo que quiero ver? Quiero que tengan, eh, su episodio especial en Metrópolis, y que salga el super, el nuevo Superman de la película, o sea, quiero que el universo esté conectado, desde el principio, porque eso es lo que nos está prometiendo James Gunn, que todo va a estar conectado, ¿no? Entonces, a ver si es cierto, ahí te están saludando, Miriam Maximoff. Hola Miriam, ¿cómo estás? Ah, también Cari, dice buenas noches, buenas noches Cari. Está bien, vamos a poner a Cari también, dice Cari Santiago, buenas noches, buenas noches Cari, qué bueno que estás aquí. Este, también Julio, nos habla, nos sigue hablando Julio, Julio es este, está con nosotros aquí, dice Julio, dice lo de los Paradise, va a ser la próxima serie, de Gotham, serie de Wonder Woman, donde no sale Wonder Woman, Lost Paradise, ¿no? Lo malo es que es así, lo malo es que sí va a ser así, es como esas series que hemos estado viendo, ¿no? Como la de Pennyworth, y todas estas, son series, en el universo del héroe, sin el héroe. pues hay, la serie de Gotham, el cómic de Gotham, creo que lo iban a pasar, a la televisión, ¿verdad? Gotham, creo, había un proyecto de esos, y luego se canceló, parece ser que, la suerte de la Batichica, la película de la Batichica, también se lo llevó, se la arrastró, también a ese proyecto de, de serie de televisión, a ver, de ese, aquí nos dice, también, Miriam nos dice, esperemos ver esa unión de DC, sería genial ver eso, ¿sí? Yo, la verdad, yo no le tiro a tierra a James Gunn, sé que es buenísimo, es un gran cineasta, es un gran visionario, este, lo primero que hizo, no me gustó, me corrió a Henry Cavill, y después dice, no lo corrimos, lo que pasa es que no le dimos el empleo, dice, pero bueno, este, Hal Jordan, John Stewart, Doug Gardner, Kyle Reiner, Simon Bass, y Jessica Cruz, Simon Bass, y Jessica Cruz, y hay una muchacha adolescente, creo, ¿verdad? Y esos dos últimos, la verdad, no los conozco, ¿eh? Simon Bass, y Jessica Cruz, salieron en New 52, ellos se agregaron en New 52, este, tanto Simon Bass, como Jessica Cruz, son dos lanters, humanos, que se agregaron en New 52, pero básicamente, los cuatro principales, son Hal Jordan, George Stewart, Coy Gardner, y Kyle Reiner, son los principales, vamos a ver, que nos sigue diciendo Miriam, dice, a mí me está gustando, que le estén dando más oportunidad, al pero, al peros, al peros, que de Supergirl, pero en la última nueva película, que sacaron, en la última, en la última nueva película, que sacaron, a ver, cómo está eso, más oportunidad, al peros, que de Supergirl, no sé, no lo entendí mucho, pero, Miriam, es muy fanática, de Supergirl, entonces, justamente, yo, yo sé, que a ella le va a gustar, es, es, es el proyecto, dice, Cari Santiago, a ti, si promete, buen contenido, ojalá, no decepciones, espero, yo no creo que vaya a decepcionar, mi única gran decepción, es que no está Henry Cavill, pero eso ya es una cosa mía, yo me tengo que adaptar, a lo que presente, porque no puedo estar odiando, todo el tiempo, ni renegando, de que no esté Henry Cavill, no puedo hacer eso, todo el tiempo, ya hice mi berrinche, y no lo niego, pero, pero, pues digo, venga, lo que vayan a traer, venga pues. Ok, o sea, ella se refiere, a que le estén dando oportunidad, a Supergirl, que le están dando su película, así como en la última nueva, eh, que sacaron, que fue la de, la legión de superhéroes. Sí, pero, pero eso es en, en animación, ¿verdad? Sí. Es la más reciente película, de animación de Warner, con, con superhéroes, y ahora sí, ya sé, ya estoy hablando, lo que se refiere Miriam, entonces. Muy bien, y nos dice Julio, Garner es un gamberro de primera, dice, ese sí le quedaría, al estilo de humor, que maneja Gunn, fíjate que tiene razón, este, este Garner, sí sería más, el Guy Garner sería más al estilo, de James Gunn, por la manera de ser, la personalidad que tiene el personaje, yo digo. es más, deberían darle el, el papel a su hermano. Ah, sí, es cierto, yo creo que el hermano de, de, de James Gunn va a tener participación, aquí en este, en este, pues en este nuevo universo, me imagino. Pues sí es. Pero entonces, James Gunn ya no tendrá nada que ver oficialmente con Marvel, con Marvel Studios. Pues se dice que no, pues ya prácticamente ya es el, el jefe, el jefe de la, de la, ¿cómo le dicen? de la digna competencia. Sí, 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 bueno, este, no nos queda otra cosa más que esperar todas estas películas en dos años, en, en, en 23, 24 y hasta el 25, a mediados, en julio, en julio del, 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 del 25. Es una espera muy larga, no sé qué va a pasar, todavía tenemos cuatro películas que disfrutar este año, de DC. Vamos a ver cómo cierra. Esperemos que cierre para bien. Me hubiera gustado que no cortaran, porque por ahí dice que, que, que Henry Cavill tenía un cambio para Flash y que lo cortaron, que lo van a sacar. Sí, no, no sé por qué hacen eso. Dicen que, que lo van a quitar. ¿Para qué lo quitas? O sea, ya, ya sabemos que él no va a ser Superman, pero ¿para qué lo quitas? Para sí, para que lo quitas. Deberían de ponerlo para que la gente diga, ay, mira, salió dos minutos, y ya. Pero es su última participación, o sea. Claro, claro, claro. Además, probablemente recapaciten y lo bueno van a dejar. Porque hay mucha gente que está protestando. Yo sí protesté. Yo cada vez que pongo en el santuario de los cómics, cada vez que tengo oportunidad, yo pongo Restore the Snyderverse. Sé que no va a ocurrir. No creo que ocurra. No creo, no creo que ocurra. Pero, pero lo que sí creo es que a lo mejor, como pasó con los Spider-Mans, en el futuro, ay, algo que se pueda hacer, que los puedan traer y poner en una película. O ser partícipes en una película de un pequeño, un pequeño cameo, un pequeño intervención, así como le dieron a Tommy Maguire y a Andrew Garfield. Yo no me los esperaría verlos de regreso, sobre todo en Marvel Studios, pero Kevin Feige tuvo la gran idea y creo que la película sigue siendo de las más exitosas de todo el Marvel Studios. A lo mejor en 10 años cuando se acabe la primera etapa de The Gone, lo que hacen es la crisis en las Tigras Infinitas, si nos meten a Brandon Root y a Henry Cavill. Pues podría ser. Siempre está la posibilidad. Dice, sobrevivió al menos por dos temporadas más la serie de Lewis y Clark. Ojalá en la tercera levante, porque en la segunda sí le cayó un poco de nivel. Sí, está hablando de la serie esta que está, creo que está en HBO Max, ¿verdad? Sí, la primera temporada me gustó mucho, la verdad es que la segunda no la he visto. Yo sí la he visto, perdón, sí la he visto, pero creo, creo que fue un poco accidentada, parece ser que en la tercera temporada van a cambiar, ya ves que tiene dos hijos en la serie, uno de los actores que hacen los hijos se fue, renunció, no sé por qué, y van a suplirlo con otro, y yo no sé si eso vaya a tener algún tipo de efecto sobre la calidad de las historias o las interpretaciones, pues no lo sé. A mí me gusta, me gusta el proyecto de Lewis y Clark, pero pues es eso, es una serie de televisión nada más. Igual me gustaba Smallville, pero, pero, pues ya ves, terminó decepcionándome con ese final. Yo quería ver una temporada, la última temporada, de Clark como Superman, y nada más nos dan un segundo en el último minuto del último programa, del último capítulo de la última temporada, y dije yo, y luego nos lo dan con un CGI muy malo, entonces, híjole, para mí sí fue decepción, pero... el traje de Superman regresa. Ese detalle, pues está bien, pero, digo, pasa, probablemente no querían gastar en un traje, dije, pues sabes qué, mira, este te queda, es de tu talla, póntelo, eso han de haber dicho, no, pero de todas maneras es Warner, y el traje ahí está guardado en el armario, pues hay que usarlo, eso han de haber dicho. Seguramente. Pero bueno, este, qué, 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 con qué impresión nos vamos, con qué, con qué, último pensamiento nos vamos, Eric, de este, de este programa. Mi último pensamiento es que me hace falta vida, para poder ver todas las cosas que van a, que, que, que van a salir hasta dentro de dos años. Sí, pues no sabemos si vamos a estar en este plano terrenal, esperemos que sí, este, eh, tengamos fe que las cosas van a, eh, van a funcionar, eh, a favor de nosotros, para que tengamos el tiempo de poderlas ver, pero, este, si, 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 si lo que el James Gunn nos va a ofrecer, a partir de dos años, eh, vale o no vale la pena, la verdad es que, eh, solo el tiempo lo dirá, este, ya no nos queda otra más que, eh, esperar a que nos den algo, eh, que no esté tan accidentado ni fragmentado, como desgraciadamente fue con el Snyderverse. El Snyderverse se cayó, porque no tenía coherencia. Es la verdad. Era un despapalle, los ejecutivos tuvieron la culpa, varias cabezas estuvieron en la dirección, eh, los actores renegaron, eh, 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 este, este actor que hizo The Cyborg, este, renegó contra Walter Hamada, y lo acusó de esto, y lo acusó de otro, y acusaron a Josh Whedon, y, ah, bueno, traían un mitote de lavanderas, y, y, y la verdad es que, pues eso se vio reflejado en, en, en la calidad de los productos que nos, y la frecuencia con la que nos estaban dando los productos, al grado de que James Wan tuvo que hacer su Aquaman lo más distante de todos los demás superhéroes que se podía. Creo que nada más hace una mención de la Liga de la Justicia. Nada más, por un segundo mencionan, es que estuviste ocupado con la batalla contra Stephen Wolf. Ah, eso es otra cosa, pero no quiero hablar de eso. Algo así, creo que es lo que dicen, nada más referente a lo que ya había pasado. Porque no quería ninguna conexión, pues, digo, por algo ha de ser. Dice Julio, estos, todos esos universos podían convivir si hubieran manejado el concepto de multiverso. No entiendo por qué les da miedo manejar más de una versión. Ya había precedentes con crisis en la serie de CW. Yo creo que no, yo creo que a partir de Flashpoint ya van a poder coexistir personajes. Creo que, creo que James Wan no ha revelado todo lo que tiene en mente, y es muy probable que esa sorpresa de la que tú nos hablas, creo que es factible que vaya a ocurrir. Nos dice Cari Santiago, cierto Smallville fue arte, excepto por el final. Así es, Cari. Yo sentí que eché 10 años a la basura, confiante, confiante. Pero los disfruté, los disfruté muchísimo. Disfruté mucho de esas 10 temporadas de Smallville. Y pues bueno, ya ahorita ya, ya ni llorar es bueno. Ya estamos. Todavía tienes tus DVDs, ¿no? Ahí los tengo. Y no los tengo todas las temporadas, debo tener como 3 o 4 por ahí. Pero bueno, de las de WB, bueno, de las de Warner Bros., de las de CW, quise decir, las de CW, no tengo temporadas, tengo los crossovers, tengo los DVDs de los crossovers, nada más, son 4, fueron 4 crossovers hasta ahorita, y los tengo todos. No tengo las series, la verdad, ¿para qué? Ahí están en Netflix. Hay que se queden. Exactamente. Hay que se queden. Hay que se queden. Pero bueno. Ese es el cambio de tecnología, yo tampoco las tengo, porque ahí está en Netflix todo. Sí, ahí está. Dice, señores, va a venir Elijah Snow, ¿quién es Elijah Snow? A este universo, guarden este comentario, dice. ¿Quién es Elijah Snow, Julio? ¿Quién es? A ver, Julio, porque nos tienes, nos tienes patinando, dinos quién es, Elijah Snow. Algo que te iba a comentar. Ajá. Hablamos mucho de James Gunn, y todo el mundo, el que está en contra de James Gunn, le tiene. Ah, por supuesto, el de Planetary. Ah, ok, el de Planetary, ok, 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 el de Planetary, es que, ¿sabes qué? Yo no me he leído bien Planetary, yo no me lo he leído bien. Es el, es el, es el, es el, es el canocito, el jefe de, el jefe de Planetary. Pues, fíjate que, que en el universo este de, de, que nos van a presentar de, a ver, déjame ver si por aquí tengo una imagen de, este, de esta historia en Ibada. déjame ver si, alcancé a subir una imagen de eso. Dejame, ahorita te la voy a poner. Eh, la historia es la de, ah, Creatures. Ajá. Deja quitar el comentario. Creatures Commandos. Creatures Commandos. Y esta de Creatures Commandos, este es el personaje que yo creí, lo estaba, este, confundiendo con Elijah. Dice, ¿Quiénes son? Who are the Creatures Commandos? Los comandos de las, de las, de criaturas. James Gunn y Peter Safran, el proyecto de DCU está explicado. Bueno, bueno, aquí está, este, eh, esto lo agarré de internet, así que, tiene referencias ahí a algo que no sé de qué es, pero yo lo agarré para ilustrar nada más. Ahora, aquí vemos un Frankenstein, eh, vemos otros personajes también, y este personaje es el que yo pensaba que estaba, que era el que, el que mencionaba ahorita Julio. Pero este, este es el papá de, ¿cómo se llama? De Rick, eh, ay, el de, ¿El de Suicide Squad? El de Suicide Squad, sí. Ah, ok. No me acuerdo cómo se llama Rick, 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 Rick Hunter, no. Ese es de, de, de Macros. Sí, Rick Hunter es el de, es el de Robotech, que estamos, ya estamos haciendo una mezcolanza. Pero, pero sí, sí tienes razón, este, es totalmente otro personaje. Este, es lo que te iba a decir, este, eh, no nada más es James Gunn, sino es Peter Safran. Es Peter Safran, son dos. Y a Peter Safran, nadie le, le, ni le mienten a la madre, ni, ni le culpan nada, ni quieren que lo corran, ni le hacen bullying, no. Porque el que está dando la cara, siempre es James Gunn. Y creo que esa es una estrategia. Dice, mira, mientras todos, me están tirando a mí, tú sigue trabajando en los proyectos, y tú sigue enfocándote en lo que, en el plan que tenemos. Que yo, me encargo de estar recibiendo a todos acá, lo que son las, las críticas, y las, y las, los choteos, y los odios, los hates. Pues es que todo eso, es lo que existe en las redes sociales. Le preguntaron a James Gunn, que si ahora que, que ya dio un anuncio oficial, iba a dejar de, de, de contestarle a, a la gente por Twitter, y, y dijo, claro que no, si eso es lo que más me agrada, del trabajo. Sí, dice, Elijah Snow es el líder, planetario, gracias Julio, porque nos quedamos patinando, que quién era Elijah Snow, creo que nos falta leer, más, más cómics, nos falta leer, más cómics, pero bueno, se van, se van los nombres, muchas veces. a mí cada rato se me van los nombres, de todos los personajes, y de repente, cuando estoy revisitando cómics, que hace años que leí, me sorprende, que ya conocía los personajes, pero los estoy, reconociendo otra vez, como si fuera la primera vez. Así es. Eric, este, pues bueno, yo creo que a manera de conclusión, diría, yo, yo, yo diría, que, yo espero lo mejor, para estos, esta nueva etapa, no, no estoy entusiasmado al 100%, pero, espero, paulatinamente, entusiasmarme, de la misma manera, que me veo entusiasmado, y esto es lo que me afecta, que ya me había, me habían entusiasmado, tanto prometiéndome, tantas cosas que iban a salir, que nunca salieron, y las cancelaron, que ya terminas escamado, y por tanta decepción, entonces, pero yo veo que James Gunn, tiene una estructura, mucho mejor hecha, mucho mejor cimentada, hay algunas cosas, que en las que no estoy de acuerdo, como que su universo, lo cimenta, sobre los, sobre escombros del anterior, y eso sí, me parece que no está, no está de todo bien, porque si vas a hacer eso, pues déjame a mi Henry Cary, y a mi Ben Affleck, pero bueno, este, aún así, le doy el beneficio de la duda, espero con entusiasmo, estos nuevos proyectos, vamos a estar al pendiente, para que, para, para estarlos, este, desmenuzando, y analizando, y comentarlos, aquí en el santuario, de los cómics, y pues, cuando llegue el momento, pues, te invitaremos Eric, para que estés, con nosotros, y con todos los comicófilos, del santuario, para, para, pues, para, para hacer comidilla, de las películas, que van saliendo, pero sí, lo espero con mucho entusiasmo, y tú, ¿qué tal, ¿con qué cierras, esta transmisión? Perfectísimo, pues, yo también, cierro con mucha, con mucha fe, con mucha esperanza, de que el futuro, puede ser bonito, y bello, de que, los proyectos, pueden salir bien, y adelante, y de que, James Gunn, pues, no es, no es, tan malo, solamente, hay que darle chance, apenas está entrando, en el trabajo, apenas prácticamente, está poniendo, sus, sus pompitas, en el sillón, dejemos, que el silloncito, dé de sí, que para que sus pompitas, estén ya bien, 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 puestas ahí, y entonces, ya comenzamos, a, a echarle tierra, ¿no? Sí, sí, hay que, primero que nos presente, lo que, no le podemos criticar, al alumno, su tarea, hasta que nos traiga, nos entregue la tarea, que le pedimos, entonces, hasta entonces, dice, Cari Santiago, sí, qué genial, ver a Eric, con ustedes, y Julio El Coser, finalmente, nos dice, si, si iba, empezar de cero, hubiera eliminado, todo cero, completamente, pero si dejas algunos, pues, como que así, como que así, qué caso, bueno, pues mira, algo se tiene que hacer, Julio, y es lo que estuvimos comentando, vamos a esperar, que lo que nos entregue, sean, como dice el chicharito, hay que soñar cosas chingonas, dice el chicharito, bueno, vamos a esperar, que este universo, de James Gunn, pues que nos está, preparando, sea de lo mejor, una cosa, que sí creo, es que, le va, es como López Obrador, o sea, yo le voy a creer, que le quieren meter, toda la carne al asador, de corazón, pero ya que las cosas, las haga bien, o las haga mal, y eso es otro rollo, entonces, este, pues bueno, vamos a darle, la, 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 el beneficio de la duda, y vamos a ver, este, ahora sí que, cómo nos preparan el platillo, nosotros nos estamos, este, saboreando, y estamos, salivando, el gran platillo, que nos promete, pero, pues vamos a esperar, a que nos los termine de hacer, para, y que nos los sirva, para ver a qué sabe, así es, apenas estamos viendo el menú, exacto, estamos viendo el menú, exactamente, eso es lo que estamos haciendo, ver el menú, pues bueno, Eric, muchas gracias, por estar aquí, en el santuario de los cómics, tú eres bienvenido aquí, esta es tu casa, ya sabes, cuantas veces quieras, este, podemos, nada más nos ponemos de acuerdo, no nos vaya a pasar como ahora, que a la hora de hacerlo, estaba yo en la Walmart, pero bueno, este, vamos, es cosa de ponernos de acuerdo, y ya, es cosa de ponernos de acuerdo, y este, y este, y aventar un flyer, un anuncio, para que, este, todos nuestros amigos comicófilos, estén al pendientes, y entonces empiecen a programar, para que estén con nosotros, a una determinada hora, entonces, yo te agradezco mucho tu presencia, como siempre, la plática es sabrosísima, es un gran placer, estar platicando contigo, Eric, y este, y pues nos vamos a ver en la próxima, porque, habrá próxima vez, creo que el siguiente, la siguiente película, que, que, que podríamos platicar, y desde ahorita, podríamos comprometernos, creo que el siguiente estreno, no es de DC, pero creo que es de Marvel, es Ant-Man, en el Quantum Mania, sí, hay que meterle, hay que meterle a Quantum Mania, entonces, vamos a ver, Quantum Mania, qué te parece, si hacemos una plática, y despedazamos a Quantum Mania, o la ponemos en un pedestal, cualquiera de las dos, qué te parece, estás invitadísimo, para que vengas al santuario, de los cómics, y platiquemos de Ant-Man, y Quantum Mania, me parece perfectísimo, porque justamente, va a ser, el origen de la, de, de, de Kang, cómo, cómo, cómo se llama la historia, ¿cómo se va a llamar, la historia de Kang, la supremacía Kang, no es la, la dinastía Kang, la dinastía Kang, Kang Dynasty, Kang Dynasty, así se va a llamar, la película de los Avengers, que va a llevar a ese, a ese, a ese, esta película, va a ser el origen, de la dinastía de Kang, entonces realmente, si va a estar, súper buena, pues sí, eso por parte, de, de Marvel Comics, y de DC Comics, pues ya tenemos, lo que presentamos, que dice Julio, que está algo escueta, la carta del menú, dice bueno, pues hay que esperar, que agreguen unos frijoles, refritos, y unos frijolitos, y unos burritos, de, de machaca, pero, algo se va a hacer, algo, algo nos va a presentar, James Gunn, y esperemos, que sea algo, del agrado de todos, pues muchas gracias, a los que nos están viendo, amigos comicófilos, gracias por estar, en este live, muchas gracias Eric, invitadísimo, para la siguiente, y pues nos estamos viendo, sal y vale, sal y vale, nos vemos en el próximo, adiós amigos,